Me gusta el camino, me gusta mi camino, I like my way, I like my way, me gusta mi camino, I like my way. Mi corazón se agita, cuando me das tu persona, te abres para mi completa, lo nuestro es gloria, bendita. Mis ojos caen en el llanto, cada vez que te recuerdo, será que te quiero un tanto, será que yo no estoy cuerdo. Olvidarte me es imposible, mientras el sol brilla, tu luces, ni con la luna desluces, eres mi sueño invencible. Mi respiración se agita, cuando me das tu persona, te abres para mi completa, lo nuestro es gloria, bendita. Aún guardo entre mis manos, el amor que tú me diste, se me humedecen las noches, los días me pasan en vano. Y quiero que lo seamos, de nuevo, una otra vez, y que el amor que nos damos, nadie lo pueda vencer. Amo el amor que me das, mi respiración se agita, cuando me das tu persona, te abres para mi completa. Lo nuestro es gloria, bendita, lo nuestro es gloria, bendita.